Muy bien. Bueno, ahora sí, ahora vamos ya a las noticias de alcance. Berto, cuando quieras, empecemos. Bien, he visto una noticia que me ha dejado a mí y a todos mis compañeros absolutamente rotos. A mí y a ellos rotos. Los bomberos, esta es la noticia, rescatan a un señor que intentaba alargarse el pene con una pesa. Antes de seguir desarrollando la noticia, Berto, lo digo a ti, amigo. ¿Tú crees que puedes ampliarla sin que mi madre cambie de canal? Si es que no, no, eh. No conozco suficiente a tu madre, pero me voy a guiar por un baremo de madre estándar. Vale. Sí, voy a explicarlo, voy a explicar este caso de una forma gráfica y clara, porque afortunadamente nunca salgo de casa sin mi tocador de la señorita Penis. Un completo neceser de metáforas fálicas. ¿Metáforas fálicas? Tenemos un poquito lo que sería toda la panóplia de penes que podemos encontrar en el hemisferio norte y sur, en todo el planeta. Tenemos aquí un modelo más africano, más generoso, más de fiestas, más pendular. Aquí este sería un poco el tipo, pero ya con más nobleza, más giro. Más trabajado. Gracias. Gracias.